¿Tiempo? ¿Qué maestría nueve tiempos tenés jugando Maestro G? Ni... ¿Eh? Ah, maestría. No sé cuántas maestrías tengo con Maestro G, pero hubo un momento donde jugaba mucho Maestro G porque, no sé, era divertido. Cuando estaba la build de One Shot con... ¿Cómo se llamaba? Con ítems de letalidad. Que metías la cuy y le bajabas tres cuartos de vida a la DC. Esa build me gustaba, estaba divertida. Esa build de letalidad sigue estando rota, pero solo si te fijás al inicio. Todas las builds de letalidad están rotas si te fijás al inicio. Por algo, así funciona la letalidad. A ver cuánto tengo de maestría, 56k de maestría tengo. ¡Oh, la verga! 656k de maestría tiene T. ¿Cómo fue? ¿Qué me dejaste de amar? Listo, flacho. Perfecto. Antes de minuto 5 la dudo ya murió dos veces. Después dicen que por qué no subo de lo bueno. Si lo trae para acá te lo mato, flaco. Ah, no. Verga. No quería tirar la R, ¿eh? Literalmente se me ha arribado la mano. Buen flash, ¿eh? Qué bueno que eso, sí, sí. Literalmente a pretender que... Oh, lo lo matan. Se lo rematan, hermano. Lo leo malo. ¿Cuándo va? No, no, no. ¡Oh, oh, my God! Verga, sale, jovión. Ya tienes rulo, todavía no. Recién ayer me hicieron mi primer fanart. ¿Lo vieron? Lo tengo de foto de perfil en Twitter. Me puse re contento, boludo. Oh, y Tristana. 10-0 va. Si la mato es worth. Está el viejo. Está el viejo. Dale, amigo. Solo una cosa, ¿tenías que hacer? Solo una cosa. Una sola. Verga. No peleen eso. No lo van a ganar. No sé por qué mierda. En algún punto me iba a decir que era buena idea jugar jungla, ¿verdad? Y mirá. Man, se fueron a pelear eso. Y mirá la wave que hay acá, hermano. ¿Entonces el rozo? Bueno. ¿Veo? No. Acá. Permiso. Acá tienes que ir en orden. Esta es la otra. Buena. Sí, pe, pe. ¡Ah, penta aquí! ¿Buena? Muy buena. Igual se muere. No, 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 no. No vamos a la mierda acá. Llegamos tarde. Lo malo es que no le tengo que hacer engage a la Tectana con Flash. Porque si le hago engage con el Flash, me tiro la R y no me quedo sin nada. No hay que acercarme. Es que necesito al Warwick, hermano, necesito un culeo que se mande de frente y se coma todas las esquinas del equipo de un amigo. Para yo entrar como un hijo de terra. Uy, bardo, te vi, ¿eh? ¿Cómo erraste esa hueá? Hola, linda. ¿Sos linda? Te deberías llamar linda porque sos re linda, ¿eh? Pero, bardo, ¿qué porón haces? ¿Qué hace, hermano? No digo de mi identidad. Otras, hijo de puta. Hola. Y no me falta más, ¿no? Doble penta. ¿Cuántas pentas me tengo que sacar para ganar una partida? ¿Pardes, hermano? ¿Por qué le tirás esa R a un mundo? ¿Qué carajo? 27-4 va la Tristana, hermano. Holy shit. No puedo hacer esto, ven. Es que no puedo, man. O sea, todo bien, pero... Si yo me mando ahí, lo que va a pasar es que me van a stunear y me van a matar. Eso es lo que va a pasar. El Jesus se va a cagar muriendo. Se va a cagar muriendo al pedo. Se va a morir al pedo. Se va a morir. Mira, mira cómo se mueve. Se murió al pedo. No sé qué hacen el bardo del otro igual, ¿eh? Ah, están allá con la Tristana. Bueno. Muy bien, mataron a la Tristana. Entonces sí está adentro. Perfecto. No me la contés. No me la llevé un pelotudo por los básicos. Igual creo que no llegaba, pero cancelé un básico nomás. No me la contés. No me la contés. Me distraje para ver si el rey salía. No mirá el minimapa. Iba a salir de vuelta de base, weón. Por eso me acerqué, porque pensé que iba a salir. Hermano. Qué paja perder esta partida, weón. Sí, creo que si rugeaba el nexo cancelando básico lo hacía. Sí, sí, sí. Creo que lo hacía. Gracias. Gracias.